Hola, soy Fernanda Flores, licenciada en diseño y asesoría de imagen y maquillista profesional. Tengo más de 6 años de experiencia. He sido aquí en Makeup Artist para diferentes pasarelas locales y nacionales. Mi experiencia abarca desde un maquillaje social hasta un maquillaje para celebridades. Actualmente, soy la coordinadora académica de la única licenciatura en estilismo, maquillaje e imagen personal en el país. En Trosmer Online Educación Continua, contamos con el curso de Maquillaje Profesional 1, en donde podrás aprender diferentes técnicas y podrás expresar toda tu creatividad. En este curso, aprenderás a identificar diferentes tipos de rostro, ojos, labios, nariz, para poder realizar un maquillaje profesional. Desde la comodidad de tu casa, podrás aprender desde un diseño de cejas hasta un maquillaje de día, de noche, clam, encapsulado y smokey eyes. De igual forma, aprenderás a pegar pestañas y a perfeccionar tus trazos, además de conocer la colorimetría que le queda a cada persona. Te invito a que te inscribas a este curso para que te sigas profesionalizando en el mundo de la belleza. Solo en Trosmer Online Educación Continua. Nos vemos en clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!